Tonight, tonight Hey, muy buenas a todos, guapísimos, aquí Vegetta777 Pepa Hola Zoe Hola Pepa, bienvenido a mi pijamada No se duerman tan tarde Buenas noches mami Pepa y sus amigas se acuestan en sus bolsas de dormir Las hermanitas gemelas de Zoe, Susu y Sasa, quieren estar también en la pijamada Esta pijamada es solo para niñas grandes Y fue puta, fue puta, fue puta, fue puta, fue puta, fue puta Wow, un piano Estoy tomando clases, escuchen Que te boté, de mi vida te botás ¿Puedo hacerlo yo? Puedo Hey, 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 hey Gracias.